Especial pavo bonita Escuchame Te escondí, secret love De nuevo cerca de mi, secret lover Más que mi saco un opor Tengo mi quebo amor Tan fácil la escondí Mi cubo, mi secreto Otra mi amor secreto De mi corazón de un ángel Lolita, mucho más amistad Bueno, tarea, mi amor Pero, aunque al ben ik hier, me no vendo al steeds Béjau, kan ni wachten om meer béjau te zijn Descondí, secret love De nuevo cerca de mi, secret lover Más que mi saco un opor Más que mi saco un opor Tengo mi quebo amor Tengo vacilado escondí Mi cubo Ami cubo, amor secreto Ami cubo, amor secreto Ami cubo, amor secreto Ami cubo, amor secreto Y en cabo tengo que botar mi duche, duche Amigo, amor secreto Ay, cada vez que me topa por rimo fiesta No me pongo a salvo, mandame que Amigo, duche, 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 duche Que nos gusta vacilar Amigo, ay, curte, 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 curte Que me pongo de secreto No me pongo a salvo, no me pongo a salvo Masita, guarda, riva, em momento Otami, secret club Ay, la comitera, nuche, primi, rimos af Ik kan ni wachten na me, jau te zee Dans met me, maak me blij Ay, la comitera, nuche, primi, rimos af hold, doce, duche, 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 dure la comitera afecto Te escondí, secret love Tengo cerca de mí, secret love Más que me saco, no voy Tof mi quebo, amor Vacila, te escondí, mi amor